En diferentes operativos realizados por la Unidad Integrada de Contingencia, lograron decomisar 2.500 unidades de puros, 101.000 cigarrillos de diferentes marcas y tres cabezas de ganado, que no contaban con la documentación necesaria que justifique su legal ingreso al país. Durante el transcurso de estos días hemos realizado varios operativos conjuntos entre Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Producto de esto, hoy a la madrugada tenemos 2.500 unidades de puros que han sido identificadas, 12.800 unidades de cigarrillo, 89.800 unidades de cigarrillo marca Silver. Todas estas no justifican su presencia, son mercaderías que están consideradas como contrabando acá al ingresar a nuestro país. De igual manera, en horas de la mañana se realizó un control en el sector de la pintada con la unidad integrada de contingencia fronteriza de la pintada, en donde se identificó a un camión que no tenía la guía de movilización de ganado, por lo tanto se le trasladó acá para el respectivo procedimiento. Los controles son constantes por parte del Ejército, la Policía y Aduana en diferentes caminos legales y de segundo orden a lo largo del cordón fronterizo. Lo que estamos viendo es simplemente el reflejo del trabajo conjunto que estamos realizando, producto del esfuerzo que realizamos en unidad durante siete días a la semana, 24 horas al día, de forma interrumpida, intentando controlar este flagelo que afecta a la provincia del Carchi y al Ecuador en sí. Es por eso que día a día nos encontramos buscando más y mejores formas para controlar este fenómeno del contrabando en nuestro país. Una vez que Agrocalidad realice los exámenes para certificar que el ganado es apto para el consumo humano, se entregará a la SENAE para que a través del MIE se proceda a la donación, caso contrario las veces serían sacrificadas. Se entrega eso al Ministerio de Agricultura y Ganadería, quienes son los encargados de mantener la supervivencia de los animales para que posteriormente el Servicio Nacional de Donas del Ecuador solicite un informe técnico pericial de los compañeros técnicos de Agrocalidad. Imágenes de Jorge Revelo, Natalia Pantoja, El Informativo.